Bajo la conducción y dirección de Israel Valentín, el rey de la cumbia colombiana Bajo la conducción y dirección de Israel Valentín, el rey de la cumbia colombiana Bajo la conducción y dirección de Israel Valentín, el rey de la cumbia colombiana Bajo la conducción y dirección de Israel Valentín, el rey de la cumbia colombiana Bajo la conducción y dirección de Israel Valentín, el rey de la cumbia colombiana Bajo la conducción y dirección de Israel Valentín, el rey de la cumbia colombiana Bajo la conducción y dirección de Israel Valentín, el rey de la cumbia colombiana En cabina, Israel Valentín González Del señor José Reyes Valentín, el rey de la cumbia colombiana Porque este sí es un muy buen rollo Porque este sí es un muy buen rollo El sonido llamado deseo El sonido llamado deseo Nuestro sello de casa, nuestras cumbias Y claro, las joyas debajo del baúl de los recuerdos Nuestro sello de casa, nuestras cumbias